¿Cómo habéis entrado aquí? ¡Muy buenas! Y bienvenidos a un nuevo vídeo de la escuela de bonsai online ¡Ya han llegado las macetas! De hecho llegaron ayer pero las estoy descargando hoy Y quería que vierais las macetas como han llegado porque ahora vamos a trasplantar Mirad, estas cajitas chicas son las de los pinos Esta os vale para cualquier conífera, vamos de hecho os vale para cualquier planta y punto Porque son unas macetas muy porosas que van a dejar que las raíces respiren muy bien Me acabo de dar con esto que no está oxidado apenas Mirad, estas son las macetas Aquí tenéis la opción de dejarlas así tal cual en vivo y en directo O de darle un producto graso como el que utilizo yo de cero para muebles Para darle el brillo y ponerlas preciosas Si las dejáis así la verdad es que son unas macetas muy porosas y funcionan muy bien Los modelos que hay básicamente son esta ovalada Esta se llama Moco con 2K Que es la de flor de membrillo Está esta rectangular con los labios Parece que tiene ya un poco de pátina, están preciosas la verdad Con los labios así un poco hacia adentro Y luego esta esta que es más clásica Que es la rectangular con los labios hacia afuera ¿Veis? Que tienen estas así un poquito Bueno pues las macetas fijaros tienen un color muy bonito, están preciosas Y aparte son muy porosas, van a funcionar bien para casi cualquier planta Vale bueno pues estas son las de los pinos Esta os sirve para cualquier planta, para cualquier maceta, para la que os de la gana Y va muy bien El burro no se lo cree Y va muy bien para el... para el pino Para cualquier conífera Y para cualquier árbol kerku Para los acebuches también va muy bien Para olivos, para árboles toscos Que ya lo tengo Bueno vamos a quitar esta Que os voy a enseñar las esmaltadas Mirad Estos son básicamente los modelos que hay de macetas esmaltadas Lo dije y lo vuelvo a repetir Porque se que me lo vais a preguntar Se envía una al azar No me digáis a mi Mándame una en forma mosco Mándame una... No, un rectangular Una balada Las vamos a ir mandando y ya está Es lo mismo que los pinos Porque esto se manda así un poco por volumen Es un poco locura Mirad Estas son preciosas Aparte tienen un brillo así un poco como nacarado Y están preciosas Estas son las de los naranjos Y ahora vamos a hacer el trasplante Solo para presentároslas Mirad Esta ovalada Esta es igual Ovalada con el... con este azul Es preciosa oye Tiene así como... Tiene como purpurina como brillito Es una cosa súper mona Esta... Esta rectangular así También con los... con los labios curvos Esto no os preocupéis Estas gotitas así Que eso no son defectos Sino... Eh... Particularidades del esmalte Tenemos la moco Aparte esta es moco verde La verdad es que no le favorece mucho el nombre Es más bonito la maceta No se puede grabar Si esto no es serio Pues la maceta se llama moco verde Qué asco Qué asco de maceta Bueno pues... Es muy bonita, muy bonita Es una maceta preciosa Pese a pesar el nombre Esta es una maceta rectangular azul Con los... También con el... Esta... Es que no me acuerdo como se llama Esto tiene un nombre Este hueco hacia adentro Y luego esta... Supongo que será la misma, ¿no? Sí Bueno, estos son básicamente Los modelos que hay Se va a mandar uno al azar Y pensar que la azul Va a quedar muy bien Cuando el fruto esté rojo Cuando... Vamos, la azul queda bien siempre La verde... Va a estar bien... Va a estar bien siempre Que luego esté florecido O con frutos Esta que es así Un poco ocre La va bien siempre también Y la... Esta es azul también O sea, con la única Que estamos un poco Más hipotecados Qué palabra más fea Es... Con la verde Pero la verde Va a estar preciosa Siempre que... Pon esa mano delante Para que la vea el público Por favor Mi mujer dice Que es la macetista Que va a estar bien siempre Porque no es el mismo verde Que el color de la hoja Supongo Aparte cuando esté la flor blanca Va a estar preciosa Cuando esté el fruto naranja Va a estar precioso Y va a estar precioso Pues siempre Yo pensaba que no Que con el verde No iba a lucir mucho Pero dice mi mujer que sí Y aquí quien manda Donde manda patrón No manda marinero Pues ya está Ya está Eso quería presentar a las macetas Yo ahora voy a coger Un naranjo al azar Un pino al azar Una maceta para naranjo al azar Y una maceta para pino al azar Y vamos a hacer el trasplante Para que lo veáis Porque se nos echa el tiempo encima Vamos a hacer los kits Que lo vais a ver ahora Van a llevar Esto es la gracia de los perros Por cierto Que me muerden los Esto Los bodegueros Mira Como lo tienen Mira Tomo el día de los perros Son tan monos El kit lleva Una bolsa de un kilo de sustrato Que os tiene que sobrar Lleva cuatro bolas de abono Me mareo Lleva cuatro bolas de abono Lleva el alambre para los anclajes de la rejilla Lleva la rejilla Lleva los alambres para el anclaje del árbol Se lo lleva todo El kit no es exclusivo del naranjo Ni exclusivo del pino Podéis comprar Yo quiero un kit ¿Cómo lo llamamos? Kit trasplante Para lo que queráis Para vuestros bonsaiseros Si lo queráis pasar ya maceta Para proyectos que tengáis De lo que os dé la gana Va a costar 20 euros la maceta Con el Akadama y el Kiryu O sea con la Akadama y el Kiryu Con el abono Con el alambre Con la rejilla Y con el alambre para el anclaje también Lo tenéis todo Nos hace falta nada más Así que ya está Vamos a trasplantar Vamos a empezar por el naranjo He cogido un naranjo He cogido un pino He cogido maceta He cogido maceta He cogido maceta Ya está, sin más Mirad, este es mi naranjo Tiene un nevaria Aparentemente grueso Pero muchos defectos ¿Veis? Bueno, pues eso Eso y las cicatrices Vamos a aprender a trabajarlo también Es importante Y... Se me corta la cabeza por arriba Vale Lo importante es esto Y he cogido un kit De estos de trasplante Tal y como os van a llegar Os van a llegar así Entonces Cogemos unas tijeras O un cúter Abrimos Y tenemos por un lado Importante La maceta Por otro lado El kit de cultivo De trasplante, perdón Y el sustrato El sustrato va a ir siempre de más Debería ir de menos Porque claro El árbol tiene sus raíces Hay que darle un poco de tierra A los dos Sobre todo al pino Entonces mirad El tamaño de la maceta Y mirad El tamaño del sustrato Os va a sobrar Aprovechadlo En el... En el plastiquito este Que viene aparte Os van a llegar Los alambres para el anclaje Un rollo de alambre del 3 Para... Alambrar la ramificación primaria Porque no tiene otra Eso ya cuando el árbol Este establecido Y brotando Os van a llegar Dos rejillas Para los agujeros de drenaje Os van a llegar Dos alambritos Para anclar la rejilla De los agujeros de drenaje Y os van a llegar Cuatro bolitas de abono Para cuando el árbol Empiece a brotar ¿Qué tenemos que hacer Con estas cuatro bolitas? Pues de momento Cuesto Vale, bueno Pues lo primero Como siempre Las rejillas Hacemos una horquilla Hacemos una U Con nuestro... Alambrito Lo pasamos Lo pasamos por aquí Lo abrimos por aquí Y ya está No tiene más complicación ¿Veis? Cogemos otro alambre Cogemos la otra rejilla Lo pasamos por aquí Lo abrimos por aquí Lo abrimos por aquí Y se acabó el problema Yo que soy un poco maniático Siempre suelo coger Los alambritos estos Que quedan muy largos Y... Acortarlo con la masacuni Que se me queda un cacho de plástico aquí ¿Veis? Por motivos de estética Aparte una estética absurda Porque nadie va a mirar debajo de la maceta Pero... Son cosas mías Lo digo por si alguien quiere hacerlo Pues... Que lo haga Luego vamos a ponerle un alambre Para el anclaje Del árbol Lo ponemos primero así Pegadito a un lado Esta parte de aquí La tenemos que pegar bien a la maceta Para que no se nos quede con holgura Y abrimos Y lo traemos hacia aquí Y el otro Lo vamos a poner en el otro lado Así Y así Lo pegamos bien aquí Para que no nos quede holgura Holgura, holgura Y lo abrimos así Ya está Ahora... Con el... Plastiquito de la Karama y el Kiryu En el caso del naranjo va 70-30 En el caso del pino 50-50 Hacemos una montañita en el centro Así ¿Veis? Y ya tenemos preparada nuestra maceta Para el trasplante Dejamos aquí esto Y fin Nuestro naranjo Nos va a costar muchísimo trabajo Sacarlo de la maceta Y ahora lo que tenemos que hacer Es empezar por arriba A quitarle la tierra Por si nos llevamos una sorpresa Con el Nevari En mi caso el Nevari es Un poco asqueroso y lamentable La verdad Y vamos con el rastrillo Bajando Podemos quitarle toda la tierra negra Podemos lavarle el cepillón Con agua a presión Pero... Eh... A mi me gusta en el caso de los cítricos Dejar un poco De tierra negra Porque... A lo largo de los años he visto Que lo agradecen Bien... Así que le dejamos un poquito De tierra negra No es por el... Tema de los pinos De las micorrizas Y tal... Micorrizas Sino... Que parece que les gusta tener... Un poco de tierra negra En el sustrato Y ya está Y como... El bonsai es el que manda Pues... Nosotros le hacemos caso Y le dejamos tierra negra No hace falta que limpiemos Con agua a presión Aquí hay un tocón grande Aquí hay algunas raíces muy mal posicionadas Aquí hay un poco de tierra arcillosa Guión... Barro... Así... Y ahora nos va a tocar cortar... Cortar... Por aquí abajito Aquí tiene arcilla Vale... Vamos a cortar por aquí Tiene tocones Así... ¿Veis? Tiene unas raíces muy gruesas Muy dominantes Hay que eliminarlas Para fomentar el crecimiento De estas raíces así Que son más como pelillos A ver... Las patitas estas Ya es demasiado tarde La verdad... Eso para cortarlo Necesitaríamos hacer un acodo No me gusta nada Esta tierra arcillosa Que tiene arriba Así que esa sí se la quito Y le voy a dejar Solo la tierra negra O sea... Vamos a limpiar así Pero sin... Sin meterle agua a presión Eso... Como norma general Para los cítricos Que lo van a agradecer Bueno, pues... Voy a traer una tijera Para el trabajo Un poquito más fino Y vuelvo... Vale... Mirad... Aquí así le cortamos Un poco de largo Y lo que os decía antes Es... Uy... Aquí tiene un tocón... Estos árboles No le vamos a quitar Esta tierra negra Que está aquí cerca del... De la base del árbol Vale... Esto de aquí... Fuera... Si veis que tiene alguna raíz Que no es funcional Como esta... Se la podéis quitar Pero yo esta Se la voy a dejar Porque... Va a aparecer Va a aparentar Ser un nebari Mirad... Aquí tiene un tocón muy grande Y muy inútil así... Que lo vamos a quitar También... Y por aquí... Por aquí... A ver... Da miedito eh... Lo estáis pasando mal eh... No pasa nada... Esto no es un maltrato Esto es un saneamiento... Estamos dándole fuerza A las raíces débiles... Y restringiendo un poco... El vigor de las raíces fuertes... Así... Que ya... Aquí hay un tocón grande también... Ahí... Mirad... ¿Veis los cortes? Bueno, pero tenemos Todas estas raíces finas Para que tiren... Por el... El flujo de savia del árbol Para que nutren el árbol ¿Qué pasa? Que le hemos cortado muchas raíces ¿Qué tenemos que hacer? Equilibrar el verde... Primero... Vamos a meter el árbol ya en la maceta... Vamos a meter el árbol ya en la maceta... Yo voy a escoger un frente... Que es este... De aquí... Esto... Esto de aquí se me va a quedar arriba... Puedo cortar... No, no puedo cortar aquí... Así... A ver... Tengo que girarlo más hacia aquí... Tengo que girarlo más hacia aquí... Así... Ahora toca hacer el... El anclaje del árbol... Los alambres que os mando son duros... Son de dos milímetros y medio... Son fuertes... O sea que no deberíais tener problemas de que se os rompa... El anclaje ni nada... Quiero... Girarlo un poco hacia aquí... Y hacia aquí... O sea que lo aguanto así... Y voy apretando fuerte... Por esta parte de aquí... Así... Aunque que se levante esa parte de ahí... Tampoco me conviene mucho... Pero bueno... Vale... Por poco la lío... Vale... Y ahora aquí vamos a hacer lo mismo... Vamos a anclar... Ahí... Vale... Está perfecto... Está perfecto... Si lo veis de lado... Está un poquito inclinado hacia delante... Que es como tiene que estar... Y ya está... Ya está... No tiene más problemas... Bueno... Vamos a terminar con el trasplante... Y ahora... Vamos a hacer algo... Que forma ya un poco parte... Del diseño del árbol... Que no deberíamos estar pensando en diseño... Pero que... Va a ser un... Una mezcla entre diseño... Y aclareo de la parte aérea... Para equilibrar con la cantidad de raíces que le hemos quitado... Que es mucha... Vale... 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 Pues... Vamos a terminar de echarle acá la Meikiryu... Para tapar toda esta parte de aquí... Estas raicillas finas que se quedan así fuera... Podemos eliminarla directamente... Porque no van a ir a ninguna parte... La verdad... Esas se acabarán secando para estar demasiado expuestas... Vale... Pues... Le echamos la tierra... Esto de aquí... Está horroroso... Pero es de la espalda... Y ya más adelante lo quitaremos... De momento se queda... De momento el diseño... Es algo totalmente secundario... Lo que pasa... Que lo que vamos a hacer ahora... Es pincharnos... Y después... Vamos a... Quitarle mucho verde... Pensando ya en el futuro del árbol... Ahora os lo explico... Vamos a palillar... Importante para que la tierra entre... En el sustrato... Este nevaris es horroroso... Los nevaris nunca tienen que tener varias patas grandes... Siempre deben ser... Un radio... Muy... O sea... Una formación radial de raíces finas... No... No pocas raíces gordas... Muchas raíces finas... Que luego van a dar lugar a una conicidad maravillosa... Esto... Esto no es lo ideal... Pero claro... Estamos hablando de un arbolito... Comercial... Barato... Que nosotros vamos a trabajar con los años... Y vamos a convertir en un preciosísimo bonsai... Por eso estamos en la escuela de bonsai online... Y no en cómo comprar un bonsai hecho... Vale... Bueno... Pues esto ya está... Vamos a darlo así un poquito abrigado... No lo voy a dar... Con la escobilla... Y vamos... A regarlo... Ahora toca la parte que os he dicho... Que es un poco... Fusión entre diseño... Y aclareo de la parte aérea... Porque... Le hemos cortado muchísimas raíces de... Pues de las raíces... Le hemos cortado muchísimas raíces... Y ahora necesitamos equilibrar el verde... ¿Qué hacemos? Este árbol... Aunque tenga un nevario de mierda... Tiene las... Bueno... Las ramas en el exterior de la curva... Esta rama... Con ese crecimiento hacia arriba... No nos sirve... ¿Qué pasa? Tenemos unas ramitas que salen laterales... Así... Que vamos a quitar esta parte que crece... Hacia arriba... Y nos vamos a quedar con estas ramitas que crecen... Hacia los lados... Para hacer la... Ichi noeda... En mi caso... ¿Veis? Podemos cortar un poquito más... Bueno... Sin... Sin pegar demasiado el corte a la rama... Porque puede retirar sabia... Así... Vamos a quitar esta de arriba... Ahí... Y ya tenemos dos ramitas... Hacia allí... Que nos pueden hacer la Ichi noeda... La que pudiera ser la Ni noeda... Que es esta de aquí al lado... Tiene esta rama gordísima... Que crece hacia arriba... Evidentemente... Tampoco nos sirve... Podéis esquejarla... No os garantizo que salgan... Pero... No perdéis nada por intentarlo... Esta... Trasera... Con el crecimiento hacia arriba... No nos sirve... ¿Qué pasa? Que tiene una salida hacia aquí... De una ramita verde... Que no tiene ningún brote... Pero... Si cortamos aquí... Ya estamos estimulando... Que pueda haber un brote hacia atrás... Y eso nos viene muy bien... Aquí hay una rama seca... En forma de Yin... Que no... Evidentemente... No sirven para nada... Tampoco estaban haciendo ningún gasto... La verdad... Pero... No sirven para nada... Luego aquí tenemos... Una... No sé lo que es muy bien... Bueno... Aquí tenemos otra rama... Demasiado potente... Demasiado fuerte... Y lo que tenemos que mirar... Es si tenemos rama... Que la sustituyan... Si nosotros cortamos esta rama de aquí... Pues tenemos estas ramitas de aquí... Que la podemos utilizar... Cubriendo el mismo plano... Así que tendríamos... A lo mejor la he echado demasiado para delante... No, bueno... Tendríamos ya... La Ichi Noeda... La Ni Noeda... La San Noeda... Aquí en la San Noeda... Hay una que crece... Que cruza por delante... Que no nos sirve... Hay dos que crecen hacia arriba... Que no nos sirven... ¿Veis? Esto de aquí... No nos sirven... Oh... Que bien huele a naranja... Y lo que estamos haciendo... Es... Una selección de ramas... Aquí en el frente... Tenemos... Tenemos dos ramas... Una sale hacia arriba... Y otra sale hacia abajo... Y cruzan... La que sale hacia abajo... Sale... Demasiado... Demasiado hacia abajo... Y la que sale hacia arriba... Sale demasiado hacia arriba... Y hay otra que sale... Mucho más normal... Así que lo que vamos a hacer... No sé si lo veis... Espero que sí... Vamos a cortar... La que sale hacia arriba... Vamos a cortar... La que sale hacia abajo... Nos estamos quedando sin naranjito... Y aquí arriba... Ya tenemos... Toda la parte que puede formar el ápice... Aquí hay una rama que está cortada así... Bueno... Esto no está gastando nada... Porque no tiene hojas... Fuera... No me pica nada ahí... Y ya está... Ya no podríamos cortar más... La verdad... Bueno... Aquí esta rama larga... No nos sirve... Y ya está... Y así se quedaría... Nuestro arbolito... Está más bonito antes... ¿Verdad? Bueno... Pero ya tenemos... Ya tenemos... Aunque no lo parezca... Esta de aquí la podemos quitar también... Aunque no lo parezca... Ya lo tenemos bien estructurado... Para el futuro... Y ahora os lo voy a explicar... One more time... Mirad... Tenemos... Una clarísima... Ichi noeda... Aquí en el exterior... Una... Ni noeda... En el exterior... Una san noeda en el exterior... Tenemos rama frontal... Rama frontal... Y tenemos el ápice... Aquí atrás... No tenemos rama... No tenemos... Espaldas... Pero... Con la esperanza de que broten por aquí... Por la zona verde... Por la zona verde... Por la zona verde... Los naranjos son muy... De producir yemas por cualquier sitio... De todas formas... En el caso... Que tuviéramos la mala e improbable suerte... Que no salieran... De esta... Ichi noeda... Podríamos abrir ramificación hacia atrás... De la ni noeda... Podríamos abrir ramificación hacia atrás... De la san noeda... Ramificación hacia atrás... Y de lápices... Podríamos bajar rama... Y tendríamos las espaldas cubiertas... Simplemente... Cruzando... Ramas laterales... Haciendo el plano... No cruzándolas así... Sino... El plano que está aquí... Pues lo giras un poco hacia atrás... Y te cubre un plano trasero... Que igualmente... Te va a dar la sensación de profundidad... Visto siempre desde el frente... Porque visto desde el frente ahora mismo... El... Es como una entera de televisión... Pero cuando tenga una profundidad... Que he visto desde el lado... Tendría que ser una profundidad así... Muy pronunciada... Pues la vamos a conseguir... Si no brotara... Que ya os digo que es improbable... La vamos a conseguir siempre... Tapando planos desde las ramas laterales... Ichi noeda... Ni noeda... Y san noeda... Desde lápices... Ya que hay una parte que apunta maneras hacia atrás... Podríamos bajar un poco... Y ya está... No tendríamos más problemas... Bueno pues... Hasta aquí el trasplante del naranjito... Espero que os haya gustado... Este árbol... Tiene muchos defectos... Tiene defectos en el nebari... Tiene cicatrices... Tiene cicatrices... Tiene maderas muertas... Le hemos cortado muchísima ramificación... Pero... Así es como se empieza un buen trabajo... Pensad que el... La filosofía o el fundamento de la escuela de bonsai online... No es comprar un árbol caro hecho... Es coger un material humilde y barato... Y nosotros mediante nuestro trabajo... Nuestro conocimiento y herramientas... Y herramientas no me refiero a esto... Si no me refiero a esto... Pues convertirlo en un precioso bonsai... De los que no podíamos comprar... Porque costaban un millón de libras esterlinas... Que es más cara que el euro... Hasta aquí el vídeo... Si te ha gustado... Sé que te ha gustado... No puedes decir otra cosa... Te ha gustado... Punto... Puedes darle a like... No puedes darle a dislike... Lo siento... No existe esa opción... Vamos a quitar el botoncito abajo... Y puedes suscribirte... Puedes seguirme en las redes sociales... Y puedes... Hacer ya tu naranjito... Que por cierto me quedan pocos... El naranjo cuesta 25 euros... Y el kit... Para plantarlo con el sustrato... Que fijaos lo que me ha sobrado... De sustrato... Podría haber echado medio kilo en vez de uno... Con el abono que tenemos ahí... Para cuando el árbol empiece a brotar... Ponerle sus cuatro bolitas de abono... Con todo... Vale... Solo 20 euros... David... Incluida la maceta estás loco... Ya lo sé... Aparte soy guapo... Pero sí, incluida la maceta... ¡Un abrazo! Y hasta el próximo video... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!